Amigos, pues estamos aquí con Paito, instructor de Escolas. Por favor, coméntanos Paito, ¿qué aconteció el día de ayer y el día de hoy aquí en el Gimnasio Coyoacán de la Ciudad de México? Muy bien, vamos a ir más atrás, vamos a empezar casi dos meses atrás. Hace dos meses en este mismo gimnasio tuvimos el honor de que venga a visitarnos Pipino, que venga a visitarnos José Luis Bueno y Lupe Pintor. Y en una tela nos dibujaron su bella jugada. Su bella jugada es, como ellos lo entendían, un momento de belleza. Muchos eligieron el golpe que lo transformó en campeón, otros eligieron un recuerdo de la infancia. Paito, aquel trazo que hicieron ese día, que lo reexpresaron mediante un dibujo, ¿cuál es su mejor golpe boxístico que tuvieron o lo que lo representara? Exactamente, pero no fue solamente el golpe, fue poético. Los boxeadores nos regalaron un contenido poético. Lupe nos habló de cuando él jugaba con las canicas de niño. Así que fue mucho más allá del golpe que también estuvo expresado. Y luego, hace dos días, nos juntamos con un grupo de jóvenes de entre 14 y 17 años. Inspirados en esas líneas, transformamos, esas líneas las fuimos estirando y con unas técnicas, fuimos transformando eso en lo que sentían y transformaron en esta obra, que es un cuadro espectacular que lograron. Ya hemos visto que es una gran obra de arte. ¿Cuántos niños participaron en este mural que se hizo el día de entre ayer y hoy? Fueron 15 jóvenes. 15 jóvenes. Oye, esta actividad para los niños, ¿en qué les beneficia en la inclusión en la sociedad? Es un espacio de expresión. Es un espacio de expresión y es un espacio de libertad. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso y de resignificar. Resignificar lo que nos pasa en algo positivo y transformarlo en obra. Poder tomar lo que nos pasa y soltarlo de una forma creativa. Vemos que a través de Vox Ball se realizan estos talleres que les ayudan a los jóvenes para que puedan ser mejores ciudadanos. Totalmente. El Vox, yo en lo personal soy un fanático del Vox, así que para mí está cargado de poesía el Vox. El Vox es la barriada, es el barrio, es la humildad y es el contenido de lo que son las enseñanzas de la vida. Perfecto, pues. ¿Algo más que nos quieras comentar, Paito? Nada. Siempre que vengo a México tenemos la suerte de estar trabajando con jóvenes y el arte en México es fuerte, el Vox en México es fuerte. Así que, orgulloso de ellos, que hayan podido lograr esta unión entre esos dos mundos tan cargados de pasión. Por último, ¿qué representa para Paito, qué significa trabajar en esta institución pontífica que el Papa tiene para toda la ciudadanía y todo el mundo? Es importantísimo porque habla del encuentro. Y habla del encuentro por fuera de las religiones, por fuera de los extractos sociales. Acá no importa cuál es tu religión, cuál es tu extracto social, si eres rico, si eres pobre. Es volver a encontrarnos, es volver a mirarnos y descubrirnos de lo que somos. Que somos personas y que, por más diferencia que nos querramos inventar, somos siempre lo mismo. Así que, es eso. Y cuando no somos iguales, lo diferente, al revés, nos enriquece. Así que, es eso. Es poder participar, para mí es un honor, en estos espacios que generan eso. Simplemente en un encuentro. Oye, pues enhorabuena. Te felicitamos por el trabajo que realizas aquí, con gente de todo el mundo. Y gente, niños de todos los estatus sociales. Y nada más felicitarte por este gran trabajo que realizas. Bueno, muy amable. Gracias. 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 Gracias.